¡Suscríbete al canal! 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 El gas asociado a los chacimientos no comprensionales que tenemos que hablar en Europa. Es decir, el gas que tenemos una reserva más latina, nosotros tenemos una reserva más detallada. Obviamente el gas viene asociado al petróleo, pero el gas es mucho más latina. Entonces, la secretaria nos llamaba de un petróleo que es un petróleo que es un petróleo que es un petróleo que es sumamente buenísimo para nosotros y totalmente. Total, como me parece interromper난, mogulacos en clasas de divisas que estamos cargándonos. Esta es la oportunidad humana ac basada en la costa nacional política, me parece apartar muchísimo a esta balanza. Nosotros hemos hecho una nueva acciónuffuladora, el petróleo que ha anunciado empeño al petróleo que es el petróleo que ha cambiado la expresión de un petróleo que tiene que quedar vulnerada. La planta en octubre será una vez que se apelaron y el gas natural que viene en los asimientos nos apelamos, nos ponan un poco más a la rica, por lo cual, por lo cual, las gasolinas, ¿cierto? Y nos vamos a revisar cambios en el plano, o sea, a los que tienen razón, por lo cual, vamos a ver, 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 esta planta en octubre la planta en octubre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? para el mercado de iguales, el famoso utilitario. Pero, para el momento que se nos ha tomado el momento de la evolución, de las decisiones, hay un par, de una manera que la situación es llegada con todo lo que se conociera, podemos memorizar, todos estos son los productores exportados, porque ahora que por las ejercias de la Acercia, la plantura de la mesa es, el ritmo de la evolución del ataque en la posibilidad, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.